...del árbitro, vamos todavía Perú carajo 5 minutos de queda en el partido La gente en las tribunas al borde del llanto Se acaba la ilusión Pero vamos a pelearlo con lo que nos queda Aquí se viene el elenco peruano por intermedio Luis Ramírez La gente tiene que alentar, la gente está muda en estos momentos en el estadio nacional El pelotazo largo para que se venga Jordi Y nos resigna Jordi Y Jordi mete presión Tuvo que salir Claudio Bravo Ahora Rojas para reventar la pelota Para jugar con Carmona La hizo bien Carmona, Lessi Sánchez Ganó Rinaldo La tiene Lil Ramírez La tiene Ramírez Rinaldo Intentaba abrir la cancha Ya se le acabó el físico Rinaldo y se viene Junior Fernández Quita bien Yosimar ¿Qué es lo que le queda Yosimar? ¡Se viene Yosimar por favor! Con el alba y con el corazón para darnos vida Para decirnos que Estados Unidos Vamos Perú Vamos Perú carajo Jefferson Farfay Aprovechando el rebote de Bravo La puso adentro Gol peruano Gol ¡Exitosa! La radio del Perú Te dije 5 y un par más No tenía fe Que daba tiempo Era así el partido ¡Hombre de poca fe! ¡Vamos Perú carajo! ¡Vamos! 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 Está ganando el evento peruano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta foto! Quedan 2 minutos con 30 Y está ganando Perú Con lo último que nos queda Donde creo ya es Jefferson Farfay Carmona La pelota de Carmona Aquí está Silva Eugenio Nena por izquierda ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Córtalo! ¡Defendió la ventaja! ¡Córtalo! ¡Cesne de Sánchez! ¡Mano! ¡No! ¡Tiro libre a favor del elenco! ¡No! ¡Era mano! ¡Carajo! ¡Se volvió loco San Paoli! ¡Se volvió loco! ¡Vale! ¡Lessi Sánchez al tiro libre! ¡Minuto con 40! ¡Le quedan al partido! ¡Esta ganó! ¡Toda la banca de Perú de pie! ¡Y se mueve el cemento en el Estadio Nacional! ¡Con drama el gol, Peter! ¡Parecía que se la fallaba Farfán! ¡Hay agresiones! ¡Hay agresiones adentro del área! ¡Aquí viene el tiro libre! ¡Cuidado! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Nada! ¡Nada! ¡Saje de meta para el delenco peruano! ¡Le salió hasta ahora redondo el partido a Martañar! ¡Así era como había que ganarle! ¡Salvándonos! ¡Poniendo el culo en el primer tiempo! ¡Y a guardar una! ¡Y la tuvimos! ¡Y el hombre más importante de la cancha! ¡Jefferson Farfán! ¡No da tres puntos! ¡Para seguir soñando! ¡Se va a acabar el partido! ¡Y se mueve todo el cemento! ¡Y se mueve todo el país! ¡Está ganando el delenco peruano 1-0! ¡Graun Fernández desde el fondo! ¡La pelota en campo contrario! ¡Pelea y gana por arriba! ¡Jefferson Farfán! ¡Intentaba Jordi Reina! ¡La pelota se pierde fuera de la cancha! ¡Baje Jordi! ¡Baje a marcar! ¡Saque de costado para el delenco chileno Silva! ¡Empuja el equipo de Sampaoli! ¡Luis Ramírez con golpe de cabeza! ¡La chalaca de Jefferson Farfán! ¡No importa papá! ¡Vamos a defender el triunfo! ¡Vamos a aguantar! ¡Vamos a meter todos! ¡Vamos a esperar estos últimos minutos! ¡Y que se pierdan las pelotas en el estadio! ¡Ya jugó Chile! Desde el fondo sale Rojas ¡Todo Perú detrás de la línea de la pelota! ¡Silva! ¡Junior Fernández! ¡Las tiene Islas! ¡Aquí está Silva! ¡Cuánto más vamos a jugar Oscar! ¡Presiona! ¡Presiona ahí! ¡Tres más y esto se acaba! ¡Vamos Perú! ¡Tres minutos más! ¡Reviente hermanito! ¡Reviente! Este papá reventó la pelota Rinaldo cruzado y seguimos con vida ¡Hasta Sampaoli se pone a recogebola! ¡Se volvió loco Sampa! Mauricio Isla va con todo Rinaldo pero no alcanzó ¡Las tiene Junior Fernández! ¡Cuidado! Bien parado en el fondo aparece Alberto Rodríguez Jefferson Farfán para la acción ¡Vamos a ver! Intenta Alberto Rodríguez La pelota la tiene Silva y se viene Chive ¡Será la última del partido! ¡Todo la banca de pie! La tiene Sánchez ensucia ¡La papá reviente! Y se viene Sánchez pasó de uno y se viene Sánchez pasó de dos y se viene Sánchez pasó de tres ¡Bien carajo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ganamos carajo! ¡Ganamos! ¡Ganamos carajo! ¡Ha ganado el elenco peruano uno a cero con un gol agónico de Jefferson Farfán ¡Empujamos todos la pelota dentro del arco! ¡Ha ganado Perú uno a cero! ¡Y seguimos vivos! ¡Le hemos ganado a Chile uno a cero con un gol de Farfán Silvio! ¡Sí! ¡Hemos ganado Peter con sufrimiento! ¡Hemos ganado con lo que teníamos que ganar! ¡Adelante Oscar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los jugadores se abrazan! ¡Todos los jugadores se vengan! Cerca al área de la tribuna sur celebran el triunfo ¡Ha sido un triunfo sufrido Silvio! ¡Se van los chilenos cabizbajos! ¡Aquí queríamos verlos al final del partido! ¡Vamos Perú! ¡Tres puntos y seguimos en vida! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Seguimos todavía! ¡Seguimos peleando! ¡Perú ha sumado 11 puntos! ¡Perú ha sumado 11 puntos! ¡Y solamente le lleva un punto a la selección de Chile! ¡Los jugadores todavía en el terreno de juego! ¡Cómo se ha sufrido! ¡Cómo se ha palpitado! El corazón las pulsaciones han sido prácticamente arriba este Chile hoy nos demostró que tenía con qué hacernos daño nos pasó una mala noche pero el fútbol tiene eso el fútbol no es de merecimientos el fútbol es de eficacia y Perú tuvo la oportunidad ahí en Jefferson Farfán para poder marcar el 1 a 0 ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado el conjunto peruano! ¡No, Peter! Y seguimos con vida en esta eliminatoria sufriendo a veces hay que ganar los partidos ¡Peter!